Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends, soy Alex Cludix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno, pues después de tantos vídeos diciéndolo, aquí traigo el showcase de ni nada más ni nada menos que nuestro buen amigo Kid Buu, gratuito a 7 rojas. Es un muy buen personaje, la verdad, de lo que he podido probar, lo cierto es que me ha sorprendido bastante. Voy a pasar a decir brevemente sus atributos, como veis su Strike está bastante bien, tiene casi 250.000 de Strike, de Blast, no anda muy lejos, la verdad es que está bastante bien y de defensa no está nada mal, la verdad, 165.000 y 162.000. Está bastante bien el personaje, 2.500.000 casi de vida, muy bien, evidentemente, absorción, regeneración, Powerful Opponent. En el equipo en el que lo voy a llevar es en Powerful Opponent, que puede estar bastante bien. Strike y Blast no hacen nada a destacar, esto, esto, esto está genial. La carta azul hace daño explosivo mayor y hace un 100% de Parálisis, tú le enganchas a uno y a no ser que sea inmune, le hace Parálisis. No puede ser anulado por la mayoría de los Special Move, vamos, que es un ataque masivo que normalmente no te lo puede ganar casi nadie. La carta verde, en verde, restaura 30 de Ki y da más 20% de daño a los aliados durante 15 Counts. Inflige a todos los enemigos con el atributo negativo menos uno al robo de cartas durante 10 Counts. Me parece una carta increíble para un personaje Free to Play. Es muy útil en cuanto a tu equipo y bastante molesta, porque ya van a robar mucho más de espacio. La Main Ability roba el siguiente Special Move, restaura 15% de la vida a los aliados, se da 50 de Ki y aplica los buffos siguientes a los aliados. Anula los atributos negativos hasta dos veces. Increíble, la verdad es que increíble. ¡Oh, puta mosca! Esto se puede activar en 20 Counts. Luego la Z-Ability a su máximo esplendor. Da más 28% a Powerful Opponent Strike y Blast Defense. Y un 18% a los personajes que sean Powerful Opponent y Regeneración Strike Attack. O sea, 18% de Strike Attack. Está bien, o sea, lo puedes llevar en Regeneración porque la mayoría de los personajes son Powerful Opponent. Pero evidentemente este personaje yo creo que está más enfocado al Powerful Opponent. De esta manera tendremos por fin un Support. Y eso está bastante bien, la verdad. Los siguientes efectos ocurren cuando este personaje entra en el campo de batalla. Más 60% de daño infligido que no se puede stackear. Reduce el daño recibido 35% durante 10 Counts. Y inflige a todos los enemigos con el Downgrade más 20% de daño recibido durante 15 Counts. Y además destruye una carta enemiga. Muchas cosas, la verdad, con solo entrar. Es más potente, les pega un debuff, destruye una carta... Está bastante bien. Y aquí viene lo que evidentemente esperamos de los Supports. Aplica los siguientes efectos a los aliados cuando este personaje es cambiado a Standby. Restaura 30 de Ki. Más 30% de daño infligido durante 15 Counts. Y los siguientes efectos ocurren después de que el enemigo... O sea, desde el ataque del enemigo se haya acabado. Acorta la sustitución de los aliados en 2. Y eso se puede activar 2 veces. Y restaura su propia vida en un 10%. Y se puede activar 3 veces. Bastante bien, la verdad, el personaje es bastante sencillo. Entra de buff. Sale buff a los aliados. Con la verde también. O sea, está muy enfocado. En cuanto a daño no creo que haga excesivamente mucho daño. Pero los Supports normalmente no hacen daño. Y nada, pues este es el equipo con el que voy a ir. Podríamos decir que es un doble showcase. Porque también voy a utilizar al CLLF a 6 estrellas. En un equipo que está mucho más enfocado a Strike que Blast. Por lo tanto veremos un poco más de daño que en el vídeo anterior. Que estaba todo... El equipo era de Blast. Y al final, pues eso. El único aquí es el Freezer LF. Que es de Blast. Y quizás le va a pasar lo mismo que a Cell. Pero vamos, que yo quiero intentar utilizar siempre que sea posible. Al Kid Buu y al Cell. Evidentemente este vídeo es de Kid Buu. Entonces él va a estar siempre. En todos los... En todos los combates. Y bueno, antes de empezar el primer combate. Quería enseñaros... Aquí, ¿no? Por favor. ¿Dónde estás? Aquí. Sí, quería enseñaros cuál fue mi ranking en la season pasada. Quedé bastante bien. De hecho... Uy. Este no quiero verle. Gracias. A ver... La season. Pues mira. Mi rank fue 7591. Y eso que fue una season que no jugué en exceso. De hecho... Yo cada día jugaba un poquitín. La verdad es que es mi manera de jugar la season. Ni siquiera he empezado todavía. Esto... Voy a estrenar la season con este equipo. Y... Y nada. Yo juego un poco cada día. Y... Sin pegarme grandes viciadas. Juego 3, 4 combates o 5 combates. Y... Y bueno. Me voy manteniendo en una posición. Y... Y así voy jugando. Evidentemente en los últimos días le aprieto un poquito más. Pero tampoco... Tampoco hay tanta diferencia. Como me voy manteniendo no tengo que hacer tanto esfuerzo. Y a mí me da igual. Me da igual quedar el 3000. O sea. Me da exactamente igual. Yo con quedar entre el 6000 y el 7000. O en este caso el 7500. A mí ya me vale. Quiero decir. Podría más. Esto es totalmente seguro. Si le meto horas. Podría llegar incluso a posición 2000 o 1000 incluso. Pero... El esfuerzo. Y la diferencia de recompensa. Que es 100 de Zeta Power más. Pues no lo merece. En mi opinión. Hay gente que le gustan los títulos y esos. Pero a mí me da exactamente igual. Bueno. Pues... No me quiero enrollar más. Quiero empezar el primer combate. Siempre hay que tener en cuenta una cosa. Acabo de empezar la Season. La gente con la que me encuentre. No va a ser igual de potente. Que cuando ya haya pasado el rank 50. Y haya... Y ya llevamos una semana. ¿Vale? Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero bueno. Vamos a ver si el equipo funciona. Venga. Primer combate. Bueno. Primer combate. Bueno. 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 Empezamos la Season con un Loe. Hay que tener cuidado porque... Aunque no lo tiene del todo completo. Este... Podría sorprendernos. Vamos con verde. Vamos con... Vamos con... Ufff. Difícil. Vamos a ir con el Broly con una roja. Y vamos con... Ufff. Difícil. Difícil. Vamos a ir con Cell. Venga. Vamos a empezar el primer combate con un doble showcase. ¿Veis? Puta mosca de verdad, eh. O sea, no habrá sitios en mi casa para tocarme los huevos. Y bueno, así empezamos el primer combate. Se han rendido ante nuestro poder. Mejor personaje de la historia. Pues vamos allá. Venga. Vamos allí. Un... Es un Godki, pero tiene solo tres colores. Es curioso. Es curioso. Vale. Pues vamos a seguir la lógica de los colorines. Vamos a ir con este, con este y con este. Y ya está. Vamos allá. Uh-huh. 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 Bien. Vamos a ver. Los tiene a pocas estrellas. Así que, bueno. Puede que no nos dé tanta guerra. Ahora será un dios increíble. Pero bueno, yo no me fío. Empezamos con la verde. Así bufamos a todo el equipo. Empezamos de culo. Joder, madre mía. Qué mal. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! No. Pero bueno. Qué... Bueno, 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 bueno. Estoy jugando de culo. Como se nota que es principio de season y todavía ni he calentado. ¿Qué hace enganchar ella? Venga. No, 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 no. Venga, ahora sí. Se acabó ya, hombre. ¡Hombre! Bueno, el daño evidentemente es... Es un personaje a dos estrellas. Así que... Es lo que hay. ¡Me lo va a esquivar! ¡Me lo va a esquivar! Y me va a hacer la verde. Ah, no, me va a hacer la azul, ¿eh? ¡Uy! Ahora me dice... Ponga la ultra instinto. Joder. ¡Joder! ¡Pero qué pasa aquí! Venga, le destruimos una bola de dragón. Estoy jugando de culo, ¿eh? Realmente este tío no es que sea... No sea para tanto, ¿eh? Pero... Estoy jugando como un... ¡Uuuh! Esa no te la esperabas. Esa no te la esperabas, ¿eh? Un tap... Y te la lía. Vamos a cambiar rápido. No te la esperabas. ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Qué penita! ¡Cómo de los huevos! Pero que conste que he jugado muy mal al principio. Se nota... Se nota que es mi primera... ¡Mi primer combate! ¡Había esquivado! Vale. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y si te ocurra, vamos. Pues... Pues adiós. Mucho para atrás. ¡Joder! ¡Sí, señor! ¡Vamos allá! ¡Friza Pizza! ¡Friza Pizza! ¡Friza Pizza! Y ¡Friza Pizza! ¡Friza Pizza! Primer combate hecho. He jugado de culo. No tengo palabras. Este no es... Este no es mi última forma. Pero bueno, en fin. ¡Uuuh! Espera, este equipamiento no lo había visto. Blast Defense, crítica... Todo de defensa. Regeneración y Powerful. Bueno, pues no está mal. No está mal el equipamiento si lo quieres llevar tanque. Tenemos un... Regeneración. Con este hay que tener cuidado. No puedo permitirme hacer las gilipolleces que he hecho en el anterior. Vale. Con Cell no voy a ir porque no tiene ningún verde. Pero... Pero puedo ir con... Con este. Con Freezer. Y con... Vamos a ir con el mismo equipo. Vamos a ir con el mismo equipo. Me imagino que llevará a... A Cell. Y no a Yanenba. Yanenba lo tiene a Zenkai 5. Correcto. Correcto. Vale. Era justo el equipo que pensaba que iba a llevar. Además... En las posiciones que... Que sabía que iba a coger. Hay que tener cuidado, ¿eh? Regeneración es muy perro. Pipipipipipipipipipipipipi... Ahora cambia. Uff... ¡Ay, qué mal! ¡Qué bien! Jijiji... Vale, vale. ¡Uy, madre mía! ¡Uh, jujujuy! Uff... ¡Oh! Uy, qué penita me está dando Vale, vale Eso es Ahora cojo a Osi Madre mía, qué daño La puta madre Oh Oh, Dios mío Este soy yo Este soy yo Uy, Dios mío Este soy yo Este soy yo, Núñez He sido sucumbido ante mi poder Bueno, pues sea Segundo combate increíble Ya hemos visto que El Kid Boomer reparte bastante bien, eh Bueno Pues vamos al siguiente combate Allí vamos Bueno, un equipo de futuro Bastante free to play, debo de decir En este vamos a coger al Señor Cell ¿Vale? Vamos a coger a Broly O sea, ya sé que podría coger a Full Power Freezer ¿Vale? Pero voy a coger a Broly Porque también tengo ganas de probar Ese poder tan descomunal Vale, pues vamos allí Sabía que iba a coger esos tres Podría haber cogido a Full Power Freezer Como le he dicho Pero me apetecía probar al Broly No debería ser mucho problema Con esas estrellas Pero no hay que subestimar nunca al enemigo ¡Olé! Bueno, ya veis que Que reparte Reparte bastante bien Eso es Bueno Eso es Eso es Y no lo cambia ¡Oh, fuck! Venga Te quito una cartita Tiro verde Uy, se transforma Tira verde Ahora yo hago lo mismo Tiro verde Tiro azul ¡A chuparla! ¡Wooow! Le estoy subestimando mucho, eh Tengo que decir Venga Adiós ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! O sea, es que como que me podía permitir fallitos Vale, pues... Bastante bien el... Este... Voy a hacer un combate más Voy a hacer un combate más Aunque quede un pelín más largo el vídeo Pero bueno El combate final Bueno, pues aquí estamos con un Regeneración Y este ya tiene mejor pinta Vale Va a ir con Zamasu Así que vamos a ir con este Y va a ir con el Bubu Gordico Así que vamos a ir con este Pero... Va a ir con el Piccolo Daimaku Así que... Broly Lo siento Broly Vamos a asegurarnos con este Vegetta Me podría sorprender, ¿eh? Pero... Piccolo Daimaku ¡Ah! Vale, vale Bueno No está mal He hecho un cambio a mejor He hecho un cambio a mejor Bueno Me ha sorprendido que me traiga los dos Piccolo Daimaku Y no me había traído a Zamasu Pero bueno, ahí va Vamos a ello Tiro verde Y bufo a mis enemigos O sea, a mis aliados Me lo va a esquivar No me lo va a esquivar ¡Uy! ¡Qué aliada! Vale ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Vale Venga Vamos a ello Venga, vamos allá Vamos a ver cuánto daño hace el Kid Buu Nada más tenemos todo strike O sea ¿Cuál cojo? Venga, va Vamos a ver El daño ni tan mal, ¿eh? Uy, lo matamos Pero el daño ni tan mal Es un... Es un bugordico a 5 y 7 No está todo en las rojas Pero es muy tanque Este personaje es muy a tener en cuenta, ¿eh? La verdad que nada que envidiar a muchos Sparking que salen ¡Ah! Vale Vale ¿Me robas bolas de dragón, señor? No tengo ¡No tengo! Me va a esquivar Está recibiendo bien, ¿eh? Pero bueno Es normal El personaje El personaje Se está enfrentando a un Piccolo Daimaku ¡Oh! ¡Oh! Dime que sí Dime que termino el showcase con esto ¡Ah! Bueno Bueno, pues eso es todo El showcase De Kid Buu Ya habéis visto Que hacen buen daño Que tanquea bastante bien Y bueno, en el último Era un poco mantequilla Pero es que era un Era un Piccolo Daimaku O sea, es un personaje Muy bueno La verdad es que Me ha sorprendido bastante Todo siempre hay que tener en cuenta De que estamos a principio De temporada Pero bueno ¡Mmm! Muy buena elección La verdad La verdad es que estoy Sorprendedísimo Y bueno Pues eso ha sido todo El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like A la campanita Y suscribíos Si os gusta mi contenido Y bueno Pues nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!